...entrevistado en el piso, por favor. Gracias, Semi. Hola, Nacho Silva. Tenemos el agrado de tener acá en la tarde de Boulevard Magazine a Nacho Silva. Hola, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Estoy bien. Estoy llegado y ya avisé ahí que venía para acá, así que están todos ahí prendidos de la radio. Buenísimo. Bueno, me llegó... Quería saber... ¿Cómo te llegó la propuesta de Polka? ¿Lo de guapas? Sí, lo de guapas. Fue re raro que yo todavía no caigo. Hoy, precisamente, a la mañana estuvimos grabando. ¿Acá? Ahí está, que me acerque el micrófono. Sí, sí. Nada, me contactaron a través de Facebook de una página que era de Polka, de una castinera que estaba buscando chicos andróginos para un personaje que se llama Gaby y que hace de amigobio de una de las chicas y no saben si es hombre o mujer y hay todo un conflicto con eso. Y bueno, me llamaron para castinearme, era un casting cerrado de 10 chicos nada más, así que me llamaron, me copé, fui, me mandaron un libreto para estudiar unas escenas que tenía que hacer ahí en vivo y me veían ellos. Así que fui, lo hice, no tenía mucha fe en mí, pero al otro día me llamaron y me dijeron, el personaje es tuyo. Qué bueno. Así que me mandaron todo lo para grabar y de repente me encuentro grabando para una novela que tiene mucho rating por lo que me contaron, la ve todo el mundo y nada, re loco, re copado. Qué bueno, bueno, contame un poquito más del personaje que has interpretado. Bueno, el personaje se llama Gaby, es un chico andrógino que es amigobio de la hija de Mercedes Morán, que es Nati, Mercedes Morán hace de Mónica en la novela y, bueno, Mónica no sabe si Gaby es hombre o mujer y se genera todo un conflicto porque no sabe si la hija es lesbiana o es heterosexual, no sabe si es mi novia o no, me encuentra en su casa, duermo en su casa y hay varias cosas que, bueno, ya las verán porque salgo a partir del capítulo 20, van por el 13 y si sigo contándome van a... Bueno, ahora que Nacho está comentando esto, ayer cuando terminó Guapas en uno de los avances que se va a ver esta noche, el personaje de Mercedes Morán le pregunta a la hija... Le viste la novela. Claro, pues yo la sigo y entonces le dice pero vos sos lesbiana, bueno, y ahí a partir de la introducción que hace Nacho va a comenzar su aparición y se van a suscitar una serie de hechos que van a encasillar en esto, ¿no? Viene, viene, viene todo eso. Qué bueno. Pero la verdad que está muy bueno, es una propuesta re linda, es una novela con un elencazo porque está la serie González, Carla Peterson, con Isabel Macedo, Daddy Brieva, Mercedes Morán y me encuentro ahí laburando con ellos. Hoy estuve con Isabel Macedo con Partido Camarín, el otro día con Daddy, el otro día con Mercedes Morán y es como muy loco, ¿no? Ver esa gente tan grosa por televisión y de repente estar laburando con ellos es muy genial y me gustó mucho el personaje porque es un personaje que también canta, hay una escena donde canto porque es algo que me pasó en la vida real. Yo hablaba eso con las chicas de la producción en el casting que me pasó de estar de novio con una chica cuando yo tenía el pelo largo y la madre no sabía si yo era hombre o mujer, le preguntó a la hija si era lesbiana, me tuvo que presentar a los padres, me terminé separando, bueno, todo un conflicto que es un poco lo que pasa con este personaje en la novela, así que fue como era para mí. ¿Fue una buena participación o puede ser que tenga un lapso de durabilidad de futuro? Están viendo porque las novelas como que van grabando pero van modificando cosas también, van agregando, van sacando, van viendo... Pero seguramente el argumento va mutando de acuerdo a lo que es el nivel de rating y la repercusión que va teniendo. Igualmente ya grabé varias cosas. Ah, varias escenas tenés grabadas. Hay escenas en la casa, hay escenas en... Hoy hicimos exteriores, hay varios exteriores, hay de todo, de todo un poco. Ah, bueno. Pero no, va a estar bueno. Fantástico. Perfecto. Sabemos uno de tu último trabajo discográfico, Mi Mundo. ¿Tenés algún tema de tu autoría? Sí, hay cuatro ahí en los de Mi Mundo. Bueno, el que se llama Mi Mundo es mi autoría que tiene su videoclip también, Loco Enamorado que también tiene su videoclip y después hay uno que se llama Muro de Amor y Pensando en Ti. Esos cuatro son míos y ahora estoy proyectando grabé el videoclip de Sam Para Olvidarte que es una canción que va a pertenecer también al segundo disco. ¿En el futuro te gustaría formar un dueto y con quién? ¿Un dueto cantando? Sí. No sé si podría ser un dúo yo. Me encanta cantar a dúo y compartir escenario pero yo tengo una manera de moverme en el escenario que no sé si otra persona le va a copar o si se va a poner a la par mía. Claro. A mí me gusta recorrer el escenario, jugar con la gente, no soy de estar quietito digamos en el escenario simplemente cantando. Entonces como que me vuelvo loco y empiezo a ir para todos lados. Sabemos dónde te vas a estar representando. ¿Dónde te vas a estar representando? Y ahora este fin de semana me voy para la provincia de San Juan donde tengo cuatro shows dos el viernes dos el sábado ahí todos por Capital que están ahí en Facebook los nombres porque no me acuerdo. O sea se viene una importante gira en la ciudad digamos. Vas a empezar a proyectar. Igual laburando siempre desde que tuve la oportunidad de salir del programa no paré más hace como cinco años que no tengo vacaciones imaginate porque viste lógico. En invierno estamos laburando y en verano se vienen los festivales de folclore así que no tengo momento. Si es como que permanentemente estás en actividad o sea que vas de un festival a otro. Y este mes bueno voy a estar en San Juan en Córdoba, Mendoza me voy a Concepción del Uruguay también con unos chicos de un barité que hay unos chicos del Bailando por un Sueño este bueno de todo un poco. ¿Te ofrecieron estar en el Bailando Nacho? Te lo pregunto porque me parece una buena oportunidad digo más que... Si algo se habló en su momento yo estaba de novio con un chico andrógino igual que yo con el cual habíamos formado un grupo que se yo y nos querían poner como primer pareja andrógina del país este en el Bailando pero bueno después tuvimos problemas con el productor problemas con mi pareja me separé Temas contractuales que no llegaron a buen término Y dije no me voy a quedar con lo mío que es la música que es algo que lo vengo haciendo hace tiempo profesionalmente que me da mi trabajo y estoy bien dije no me quiero enquilombar ahora más adelante se verá pero bueno van surgiendo cosas todo el tiempo Propuestas permanentemente Claro como esto de guapas que si lo hago no lo hago Es que ya lo por sí te hace crecer profesionalmente porque la gente que tiene otro registro tanto en televisión a nivel musical Yo cuando fui al canal a hacer el casting yo fui obviamente como uno más y ya me conocían ya sabían quién era ya sabían que cantabas Si desde Perú te un autógrafo a conocer tu trayectoria musical El año pasado también tuve una propuesta de teatro que hice mi vida con él en el Teatro del Cubo dirigido por Carolina Papaleo también que también me sorprendió eso que un día me llama Carolina Papaleo para ofrecerme un personaje y dije Bueno por eso es lo que yo comentaba el otro día con el que Carolina es una actriz muy accesible digamos más allá de que a vos por ahí te puede impresionar decir uh me llamó Carolina Papaleo para apostar en un proyecto teatral para conmigo como uno de los personajes protagónicos o secundarios no importa pero para que hagas un determinado papel en la obra de autoridad de ella y bueno pero es una actriz que es muy popular digamos ella puede estar haciendo algo en el Cervantes pero va a un programa de espectáculos digamos y eso es lo bueno no 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 y me encantó trabajar con ella aprendí mucho porque fue mi directora y actoralmente hablando me abrió la cabeza muchísimo que ahora me sirve para poder estar trabajando en una novela pero ya tenés una base en el Cervantes bien asentada creo de hecho también me preguntaron en la novela si yo había hecho cosas y bueno conté todo esto y se ve que también sirvió para empujar y entrar pero está bueno siempre se van dando oportunidades después tuve la participación en el disco rojo que fue un disco de Fundamín donde participó Valeria Lynch Patricia Sosa Los Nocheros bueno montonazo de figuras que también grabamos un videoclip y grabé con ellos también y todo el tiempo hay propuestas ahora quiero grabar para mi segundo disco con Lisa de Bandana con Lourdes también hay un montón de propuestas y cosas que van surgiendo todo el tiempo y como yo soy un bicho raro que hago de todo un poco y estoy formado como bailarín como actor y como cantante es como que me permito hacer todo lo que se propone claro sos especialista en cada una de las áreas artísticas que desempeño eso está bueno también un chiquito era inquieto y mi mamá me mandaba estudiar todo eso y bueno me sirvió no fue al pedo muy buenísimo así que laburando siempre ¿qué consejos le darías a los chicos que recién están empezando con esta carrera de cantante bueno bailarín y actor? y que estudien que estudien que estudien que se presenten cuanto casting haya porque siempre hay buscadores de talentos y está bueno que se muestren y que no no tengan timidez ni vergüenza a la hora de pisar un escenario o estar frente a un casting eso es lo más importante un casting cuando vos vas te ven un poquito de timidez o que se yo todos la tenemos obviamente pero te ven titubear un poco y ya está no es que no servís pero no le servís a ellos como es que si vos la exacerbás no sirve porque es justamente lo que ellos no están buscando yo las veces que bueno primero que yo soy un cara dura y segundo que tengo mis rayes pero las veces que he ido a casting o me he presentado delante de figuras voy y soy yo y soy yo y soy yo y no desde lo agrandado sino desde la seguridad en uno de que sé lo que estoy haciendo y estar fundamentalmente preparado de por sí para poder sostener esa seguridad y que los que te toman el casting digan bueno evidentemente este pivo o esta piba no tiene la timidez como para no poder tomarlo claro pero nada pero que estudien sobre todo que se formen para que tengan con que sostener lo que hacen arriba de un escenario porque tampoco está bueno como hoy en día que salen 5 minutos en la tele se hacen famosos y después no tienen con que sostener esa fama o ese trabajo pero eso está bueno lo que te preguntaba Gonzalo vos cuál es el consejo que les das para que se desarrollen como futuros artísticos si realmente lo quieren hacer profesionalmente hay que estudiar si porque por un escándalo lamentablemente te hace 5 minutos famoso no tenés talento y ya directamente después te pegan por ahí y te hacen pelotas así como subió tu fama desapareciste es que es como una marca registrada cosas un tiempo largo de la fama pero después te pasan facturas de que bueno vos en realidad no tenés talento pero te hiciste conocido por tal o cual escándalo y no es la idea no, no, no más vale yo más allá de que salí de un reality de televisión que por suerte no fue gran hermano también viste que has estigmatizado como que el chico el chico de reality no puede salir de ese mote ya se me está limpiando ese reality y soy Nacho Silva porque el reality duró 4 meses y a partir de ahí que salí yo hice mi carrera por mi cuenta y por mi trabajo y lo que yo hago no vino Telefe a poner plata ni a empujarme me manejé yo y logré un millón de cosas es que si no tampoco te hubiera permitido crecer dentro de lo que es tu espectro profesional por eso digo está bueno no tener el mote del chico de reality con Telefe teníamos un contrato de exclusividad que apenas salí lo rescindí porque me llovieron las propuestas de trabajo mi primer disco que lo saqué lo lancé hice gira de prensa en España París y México y si seguía con Telefe no lo podía hacer porque ellos te limitan montando cosas a nivel artístico y a muchos compañeros míos les pasó pero bueno qué sé yo está en uno pero creo que lo importante es estudiar y formarse como artista para que después no te vengan a palear los que saben que si se te para una figura a hablarte y a criticarte que lo puedas tomar bien y que entiendas de lo que te está hablando si que nosotros con una crítica constructiva y que no hay que hacerme un show berreta sobre por ejemplo te dijeron algo que no te gusta y bueno pero vos quién sos para criticarme entonces es como que se genera un ida y vuelta que es totalmente ilusorio aparte el estudiar y tener conocimiento también te permite que te puedas defender ante estas cosas a mí me pasa de ir a televisión que me hagan notas y que por ahí me quieran bardear por mi look qué sé yo pero si yo me pinto hago lo que a mí se me antoja con mi imagen pero yo soy una persona que está formada no vengo acá a decirte hola mira como me pinté o que por lo menos tenés que contraatacar con una buena oratoria o con una buena carrera ya desarrollada cosa que te puedas defender y sabes que no te tenés que por qué inmiscuir en ese lío mediático que te quieren armar para hacerte pasar por conflictivo lo que pasa es que hoy en día también con los chicos que salimos de los realities nos tienen como simplemente eso y siempre que vas a la televisión siempre te quieren boludear es que es la forma más fácil de hacer rating y de no producir y está bueno que uno tener conocimiento y un currículum las veces que me han querido boludear les he mostrado mi currículum y quedan con la boca abierta que hasta yo quedo con la boca abierta abriendo mi currículum porque realmente no lo puedo creer me lo pongo a mirar y son hojas y hojas festivales y festivales figuras y figuras te impresiona tu fama profesional como diríamos me impresiona mi fama no pero es re loco porque yo soy un periodo común y corriente que anda por la vida como cualquier otro y de repente ver eso y digo no puede ser que yo haya hecho eso que yo haya estado ahí que yo haya cantado con tal persona es como no todavía no caigo de nada de nada de nada pero bueno fíjate que desarrollaste todo muy rápido pero con virtuosismo si el mismo se sorprende de todo lo que estuvo desarrollando y obviamente es como que tardas en caer porque decís bueno pero me surgen propuestas oficiales de medios importantes una participación para poder mostrar tu beta como actor en guapa así digo todo forma parte de un crecimiento profesional por eso como decía Nacho anteriormente que está bueno que no se estigmatice a nadie como el chico de reality o el lechimento o lo que sea porque me parece que si no no te permite escalar profesionalmente hablando es como que siempre estás en el mismo calafón a mi me dijeron no puede ser que quieras el que mucho abarca poco aprieta pero o sea yo me formé como cantante como bailarín y como actor y si se me dan las oportunidades de hacerlo lo hago yo me considero un cantante soy folclorista punto pero después puedo actuar puedo bailar puedo hacer y aparte que las propuestas son para mi y yo lo decido yo tengo mi productora que me da la libertad de decidir sobre mis trabajos y punto porque hay figuras que por ahí no solo se dedican a cantar tu productora es como tu co-representante digamos tiene decisión sobre vos más allá de ser vos quien toma la decisión principalmente respeta lo que yo decida y se decide juntos obviamente pero pero a veces si el que se encamina y si quiero lo hacemos es así volviendo un poco volviendo un poco a la charla siguiendo con la charla que diferencia ves al Nacho que estuvo en la operación triunfo con el Nacho de hoy una lejanía muy grande bueno primero que en el programa tenía 18 años hoy tengo 20 y tantos y no yo creo que crecí un montón artísticamente por esto de foguearme yo vengo cantando desde los 7 años tengo escenario desde los 7 años hasta el día de hoy pero empezar estar en un programa de televisión cruzarte con figuras cumplir con horarios con shows trabajar como un profesional te forma y aprendes un montón y hoy en día tengo la locura de siempre del mismo loco que vieron en esa casa pero con la profesionalidad como se diga con el profesionalismo como se diga de poder cumplir con mi trabajo como corresponde y de ser abacativo en todas las áreas musicalmente pero si vamos show tengo que cantar encima me pagan wow genial y que se yo ahora no ahora es ir cumplir con un horario es mi trabajo tenés que hacer prensa es todo un tema la gente piensa que subir y cantar es costoso pero es la sentencia de la vez pero es como él dice te tenés que levantar temprano si tenés que promocionar un disco tenés que ir a la que venga toda la prensa atender bien a todos y fijarte que todo salga bien para que vos también te buscas como profesional de la música es lo que yo hablaba el otro día de que la gente siempre de los artistas ve el producto terminado va al teatro ve el show dice wow lo ve por la tele dice wow pero no sabe el trabajo que hay detrás detrás de él de levantarte temprano producirte ir a probar sonido hacer la prensa no dormir viajar horas dormir mal que se yo es un laburo como cualquier otro no es simplemente porque mucha gente lo tiene así el otro día me criticaban y me decían vos de que te quejas porque yo hablaba del país de que te quejas si para vos todo es fácil y vos estás bien y a vos te pagan por lo que te gusta si pero es un trabajo también no estoy en mi casa rascándome y vienen a traerme la plata muchos confunden muchos confunden con que es que muchos confunden lamentablemente que estabilidad o desestabilidad económica no te implica que vos tengas derecho a quejarte lo que hace Nacho es un trabajo como cualquier otro se esfuerza a diario es un tipo abarcativo artísticamente hablando pero él tiene derecho a quejarse seguro más allá de si esto perdura para toda la vida o no perdura para toda la vida pero él tiene derecho a quejarse como ciudadano entonces me parece que hay mucho prejuicio social en ese tema la gente no toma como un trabajo el hecho de ser actor o ser cantante o ser artista porque no te asegura un título oficial como un prejuicio de cualquier padre que dice bueno me hubiera gustado que mi hijo sea abogado periodista contador lo que sea pero bueno si es artista y triunfa y hace buena plata bueno pero no me asegura con que sea un gran triunfador y es verdad es horrible cuando uno tiene que llenar la planilla en un hotel o lo que sea y viste que te ponen profesión y uno pone músico o cantante y te miran como diciendo me estás cargando claro porque no dice licenciatura en tanto o no sos un profesional pero bueno que se yo así está nuestro país que no se respeta de los artistas ni nuestro laburo para nada si lamentablemente es un rubro bastante que no pasa nada por eso está como está artísticamente el país por eso siempre vemos las mismas por suerte hoy en día se le está dando posibilidad a muchas caras nuevas pero siempre vemos a los mismos en la televisión en los festivales siempre vemos las mismas caras y panelistas que no están actualizados de nada y los vemos en televisión yo tengo que ser un quilombo con eso a lo mejor no hacemos nombres yo soy como Mori a mi no me importa nada se armó un quilombo con Mercedes Morán porque criticó algo lógico y real y yo estoy a favor de ella porque me pareció extremamente inteligente lo que dijo en la mesa de Mirta Legrán que estaban los políticos hablando de que si linchar o no linchar estaba bien o estaba mal y Mercedes Morán dijo linchar está mal me parece una pérdida de tiempo que en vez de estar debatiendo si está bien o si está mal no estén aplicando las leyes para que esto no pase más y la criticó todo el mundo y le hicieron pelota yo escribí en Facebook mediáticamente el tema funciona porque como él dice es tema de tapa de los diarios de las revistas pero no se acciona políticamente para que se haya una ley que regularice el no linchamiento entonces me parece igual no entiendo a la gente porque por qué criticar a una actriz que solo dio una opinión y no criticar a los políticos es de estar trabajando en lo que tienen que trabajar van a pelotudear a la mesa de Mirta Legrán o sea ahí a charlar con ella y a boludear me parece yo vi la mesa yo en esta estoy con Mercedes porque me parece que tuvo una posición bastante filosófica pero también bastante realista en lo que está pasando políticamente en nuestro país digo no es una posición tosca o una posición cool como se la quiere tildar a ella ella está bien está promocionando su película Betty Bull está yendo bien está en Guapas junto con Nacho que está haciendo la participación pero me parece que como ciudadana tiene derecho a quejarse si no parece que porque sos actor te va muy bien ay pero vos hablás por boca de jarro porque bueno no tenés ningún pesar económico y me parece que nadie sabe lo que pasa solo uno sabe lo que pasa en su interior aparte todos tenemos hoy en día problemas económicos yo hablando yo no sé a mí el alquiler de 2500 me subió a 5000 imagínate si, si, si ha subido todo o sea todos tenemos cosas económicas estamos todos pero que se yo yo me voy a pegar un tiro en cualquier momento pero bueno así estamos bueno decime a donde te pueden contactar bueno tienen mi face que es Nacho Silva Nacho Silva Nacho Silva 2 y Nacho Silva 3 este así que en cualquiera de esos van a encontrar mis fotos y yo acepto a todo el mundo así que me pueden agregar y ahí encuentran toda la información nos querés adelantar el primer corte del segundo disco no sé si está por ahí si lo tenés en internet es amba para olvidarte no si lo tenés en internet si no larga alguno a ver Lema de ahí de pobre que lo volvemos loco al si al operator si este ah pero eso es del primer disco yo estaba hablando el segundo estamos hablando no importa pon alguno de ahí del primero tengo una preguntita que Gonzalo te hizo te ofrecieron por ejemplo hacer publicidad dentro de todo lo que es esta rama artística publicidad un buen contrato como decís bueno la verdad como imagen me suma me gusta me copa no nadie ha hablado de una publicidad para maquillaje de una marca importante marca de cosméticos pero no quedó en stand by no me gustó porque pedían un contrato de exclusividad claro y eso y te limita un montón es que te restringe para hacer giras para presentar el disco lo que pasa es cuando te dan un contrato de exclusividad si te pagan muy bien si los datos de desclavitud te cuartan otros trabajos te cuarta todo claro así que bueno Nacho llegamos ya al final de esta nota la verdad que es un agrado haber tenido acá en la tarde Boulevard Máxim no a ustedes muchas gracias un saludo para todos los que están escuchando y cuando quieran cuentan con mi presencia si bueno nos despedimos con el tema Samba para olvidarte de Nacho Silva no sé para qué volviste que mal me hace recordar la tarde la tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿para qué vamos a hablar de cosas de cosas que ya no existen? no sé para qué volviste ya ves ya ves ya ves es mejor no hablar qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar mi samba vivió conmigo parte de mi soledad no sé si ya lo sabrás mi vida se fue contigo contigo mi amor contigo qué mal me hace recordar mis manos ya son de parro tanto apretar tanto apretar el dolor y ahora que me falta el sol no sé qué venir buscando llorando mi amor llorando también olvídame vos qué pena me da saber que al final de ese amor ya no queda nada solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para olvidar ah 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 moon ya no que te extraña tu en el perfume Gracias.